Actualidad. El concepto de supermercado de cercanía sigue creciendo en toda Europa, siendo más prácticos y cercanos para los consumidores. Según el European Retail Radar H1 2024, último informe elaborado por Cushman Wakefield, en este sentido, a pesar del crecimiento moderado del retail en Europa, las transacciones del sector siguen aumentando hasta el 4% en el primer trimestre de 2024. Si bien el alquiler de locales se mantiene en los niveles de 2023, los locales son más pequeños. El sector de alimentación y bebidas en Europa, que incluye cadenas de fast food, cafeterías y restaurantes, ha copado el 15% de las operaciones transaccionadas y un 10% de la superficie alquilada. El informe revela que el 84% de las operaciones se han cerrado en locales de menos de 600 m2. Por el contrario, los locales de entre 1.000 y 2.000 m2 han experimentado un repunte alto, creciendo un 25% sobre el dato del mismo periodo de 2023.